y le van a dar vuelta a toda la plaza el que llegue primero donde está el cajón es el que gana ¿quién es el que va arriba? y en segundo lugar, 500 nada más así, primero y segundo ok, listo ahí está la salida, ¿dónde está qué? ahí así, ya les dijo cómo ya les dijo cómo, cuidado, no se peguen a los paneles no se vayan a caer, ok listo espérate, hasta que no estén todos no, 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 es en el hombro es arriba no, 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 esto no puede no va a poder contigo no va a poder, aguanten, aguanten, aguanten es arriba Ahora sí, cuidado, 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 eh. Cuidado pescadito, no te vayas a caer. Tú me dices, una, dos, tres. El que llegue primero al cajón, el que llegue primero al cajón, este está atravesando. Cuidado. Epare, ahí está, primero y segundo, primero y segundo, sí señor, primero y segundo. Primero y segundo. Cuidado. ¡Ay, estáis mal! ¡Abra! Cuidado. Vete, dile que fue primero. Listo, listo señor, no hay que hacerle a trajón. Ya está. Señores, hay una discusión porque dice, él dijo alrededor y estos cruzaron aquí. Bien, pescadito ya que no venga porque ya es tanto madrazo. Ya quedó hasta chato ya. Corre, no hay que hacerle a trajón. ¡Corre, no hay que hacerle a trajón! ¿Estás bien pescadito? ¿Quiénes va? ¡Pues, no hay que hacerle a traje! señores, de parte de los señores de los jefes de tenencia está arriba amigo, hay tu padre te estás cargando el más grande hombre 1, 2, 3, vámonos ahí va, ahí va señores ahora sí, ahora sí va pareja la carrera, cuidado cuidado, cuidado, cuidado segundo queda, ya llegaron vaya, primer lugar segundo lugar así es como llegaron la vez pasada ya ves, venga oye compadre, estás flanco pero estás fuerte ahora sí tenemos el primero primero aguante señores, primer lugar 200 mil pesos segundo lugar 500 allá hay que darle 100 hay que darle 100 fuerte el aplauso para estos muchachos que se oigan vaya, vaya, vaya ay compadrito ya esto de una cerveza ya se tumbó los dientes 4 mil pesos hay que darle 100 lo